Queremos conocer tu historia en media. Hay un gran componente de suerte ahí. Hay que sentarse a estudiar inglés. Dejemos, confía en nosotros, renuncia a eso, vamos a montar la empresa de mayor crecimiento de Latinoamérica. Bienvenidos una vez más a En las Medias del Dragón. El día de hoy tenemos un súper invitado, un emprendedor colombiano que ha desarrollado varios modelos de negocio innovadores y hoy está con su empresa On Top, revolucionando el mundo de la contratación de empleados. Su empresa ayuda a gestionar el talento para todas las empresas en cualquier parte del mundo. Julián, bienvenido a En las Medias del Dragón. ¿Cómo estás? Ani, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están acompañando hoy. Espero sea una conversación sincera, honesta, con los pies en la tierra, sin zapatos. Así que mil gracias por la invitación. No, a ti. Cuéntanos un poquito qué hace On Top. Bueno, On Top es una plataforma que le ayuda a las empresas a contratar y gestionar su talento internacional. Pero nuestra visión y en lo que nos estamos convirtiendo es un banco para esos trabajadores remotos conectado a su contratación. Entonces estamos construyendo productos y servicios financieros para esos trabajadores remotos para que puedan tener su dinero en dólares con una tarjeta global con la que puedan viajar y gastar en cualquier parte del mundo. Genial, eso está súper bien. Entonces ustedes ayudan a empresas fuera de Colombia, gestionar talento en Colombia, pero también ahora muchas empresas están queriendo abrir sedes en otros países. ¿Qué pueden ofrecerle a esas empresas que están queriendo expandir su negocio? Realmente ayudamos a empresas de todas las partes del mundo a contratar gente en cualquier parte del mundo. Tenemos clientes a nivel global. De hecho, tenemos la fortuna de ser una empresa totalmente global desde el día 1 de Concepción. En este momento tenemos clientes en más de 90 países que contratan en diferentes partes del mundo. ¿Qué le ofrecemos a estas compañías? Poder contratar legalmente a sus personas, tenerlas con contratos que son legales, todo el tema de cumplimiento al día, todo el tema documental que es tan importante y adicional le ofrecemos una serie de beneficios muy, muy interesantes a sus empleados para que estén más contentos y más felices y ayudarlos a retener el talento en estas compañías. Yo tengo una pregunta. Si yo soy una empresa y contrato a través de ustedes, mi contrato va directamente con tu empresa, con On Top. ¿Y ustedes contratan ese empleado para mi empresa? Tenemos las dos modalidades. Entonces la plataforma se puede utilizar. Siendo On Top el que contrata a la persona o siendo la empresa la que firma el contrato y está contratando a la persona pero gestiona todos sus documentos, el contrato, el día de pago, la transferencia de dinero a través de On Top. Entonces tenemos esas dos modalidades. Son productos diferentes pero son cosas que creamos para diferentes necesidades. Por ejemplo, hay empresas que no tienen sedes legales en algunos países del mundo y ahí por eso usan On Top para contratar a sus personas. Pero hay veces que sí tienen la sede legal y las facilidades para hacerlo pero simplemente no quieren tener toda la carga operativa y administrativa de hacerlo ellos mismos y ahí les entramos a ayudar. Ok. Ya conocemos un poco de qué hace On Top. Entendí perfectamente y creo que a nuestros seguidores les queda muy claro lo que es tu empresa pero quisiéramos que ahora nos contaras cómo decidieron crear esta empresa, qué los motivó y cómo conseguiste esos socios con los que iniciaste en esta aventura de On Top. Bueno, toda mi vida he sido emprendedor. Antes de On Top tenía una compañía que se llama Fitpal, una aplicación para acceder a miles de gimnasios con una única suscripción. Hice esto por cinco años con mi socio Santiago. Ahí lo conocí. Él trabajaba en Rappi, una de las empresas de mayor crecimiento de la región y en un momento le picó el bicho de emprender. Me buscó y me dijo yo quiero hacer parte de Fitpal, me deja venir a emprender con usted. Yo en ese momento estuve feliz de traerlo a la compañía porque me sentía muy solo. Emprender solo es muy duro, es un camino solitario donde uno a veces cree que se está volviendo loco y en ese punto de mi vida sí que necesitaba ayuda. Entonces Santiago llegó a la ecuación en ese momento y formamos un equipo increíble. A través de esos cinco años, a lo largo de esos cinco años formamos una relación profesional sobresaliente que nos funciona muy bien y al final de esos cinco años cuando llegó la pandemia, digamos que el negocio comenzó a atravesar ciertas dificultades, logramos sacarlo adelante, pero sentíamos que queríamos algo más. Entonces tomamos la decisión de salir de Fitpal, dejar una gerencia nueva a cargo y tirarnos al agua y empezar algo nuevo. Y queríamos hacerlo con lo que siempre sentíamos que nos faltó, que era un fundador, un cofundador técnico. Ninguno de los dos programa, no tenemos un background tecnológico, por lo tanto llamamos a una persona que yo había conocido en New Orleans en 2017, se llama Jaime Abella, un excelente programador y le dijimos, Jaime, ¿te quieres sumar a esta idea loca que tenemos? Él nos dijo, muchachos, pues yo tengo mi trabajo, no sé, mi empresa. Nosotros le dijimos, confía en nosotros, renuncia a eso, vamos a montar la empresa de mayor crecimiento de Latinoamérica, ojalá del mundo, en pocos años. Y bueno, confió y afortunadamente las cosas se han ido dando, aunque no somos la de mayor crecimiento de Latinoamérica o del mundo, estamos en un camino bastante acelerado y muy fructífero a lograrlo. Claro que sí. Mira, a mí me llamó muchísimo la atención cuando oí hablar de OnTalk, porque te conocí en Fitpal a través de FinActiva. Nosotros creímos en tu modelo de negocio, lo apoyamos y luego vi que emprendiste en una cosa completamente diferente y me llamó la atención esa capacidad de poder capitalizar todo lo que has aprendido en un sector y potenciarlo para saltar a otro sector. Y al consultar un poquito antes de esta entrevista, veo que tú has estado en muchos sectores diversos y en todos has tenido la oportunidad de relacionarte muy bien. ¿Qué recomendación le das a esos emprendedores que están en un área y quieren dar un paso a otro? ¿Qué deben hacer? ¿Qué recomendaciones crees tú que son importantes? Perfecto, Ani. Qué bueno que lo mencionas, porque sí, FinActiva confió en Fitpal, de hecho, en un momento crucial. Y gracias a la ayuda de FinActiva y a esos excelentes servicios que ofrecen, salvamos la compañía y la mantuvimos en marcha y de hecho eso fue lo que nos ayudó a atravesar una crisis como la del COVID. Entonces, pues ahí solo quería resaltar eso porque sí guardo a FinActiva en un cariño muy especial y ya respondiendo la pregunta ¿qué debe hacer alguien para cambiar de industria, dar un salto al vacío, emprender en otras cosas diferentes? Tener una mentalidad de principiante. El peor enemigo que un emprendedor puede tener es su ego, es creer que se las sabe todas, es creer que por su trayectoria, su experiencia, tienen que tener todas las respuestas. Cuando la gente se cree un sabelotodo, se cree mejor que los demás, se niega a aprender cosas nuevas y cuando uno se niega a aprender cosas nuevas, no crece. Todos conocemos a aquella persona en reuniones sociales, en reuniones familiares que mantiene su posición, no cambia, es terca o terco y mantiene unas posiciones muy duras aun cuando los otros tienen la razón. Este tipo de gente es gente de mentalidad fija. Cuando uno tiene mentalidad fija, no logra evolucionar. Entonces lo que le diría a cualquier emprendedor es siempre mantengan la humildad y la mentalidad de principiante. Sean como un bebé. Un bebé explora, se cae, se para, llora, se calma, pero no tiene tanto equipaje que carga atrás, tantos juicios, prejuicios, tantas opiniones. Para poder emprender y botarse al vacío en diferentes cosas hay que dejar un poco al lado todo, casi que desaprender y estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a ser malos en lo que uno está haciendo. Y eso es un proceso muy bonito porque hay mucha gente que no le gusta sentirse mala o que no es capaz de hacer algo. Es incómodo. Pero precisamente en esa incomodidad es que uno logra ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo hasta volverse un experto. Y ese fue nuestro caso. Por ejemplo, estábamos en la industria del fitness, de los gimnasios, imagínate, y dimos un salto a la industria fintech y de recursos humanos. Nada que ver. Pero ¿qué hicimos? Lo primero fue decir, no sabemos nada de esto y está bien, pero vamos a aprenderlo. Y poco a poco, con paciencia, hablando con gente, leyendo libros, atreviéndonos a estar mal, pues uno comienza a formar un conocimiento profundo de este nuevo tema hasta volverse un experto. Siempre recuerden que todo experto, todo genio, fue muy malo en lo que hacía al principio. Acuérdense siempre de eso. Ok. Ahora mencionabas algo y decías, no somos la que está creciendo más rápido, pero Untop ha tenido un crecimiento acelerado, además nacieron en plena pandemia. ¿A qué crees que se vea ese éxito que ustedes han tenido en este corto tiempo? Porque es una empresa muy joven, además ya estuvieron en Y Combinator. Cuéntanos cuál es esa receta. Yo sé que no hay una receta exacta para el éxito, pero ¿qué les ha funcionado a ustedes? Le estaría diciendo mentiras a todo el mundo que nos está viendo, si no hay un gran componente de suerte ahí. Ahí hay un tema de suerte, ¿y la suerte qué es? Pues estar en el momento correcto, con las personas correctas, y que pasen una serie de cosas como tienen que pasar. Eso es un gran componente. Pero para poder acceder a esa suerte y aprovecharla al máximo, sí hicimos un trabajo riguroso de preparación. ¿Qué hicimos diferente en Ontop? Capitalizamos todo lo que habíamos aprendido en los últimos cinco años en Fitpal y tratamos de mejorarlo a la hora de crear un concepto, una empresa nueva. Invertimos muchísimo tiempo en crear la cultura empresarial que queríamos y nos soñábamos. Invertimos muchísimo tiempo en reclutar a esas primeras personas y a esa cúpula ejecutiva que lidera la compañía. No necesariamente estas personas son las que ocupan los cargos más altos de los bancos más prestigiosos, sino es gente que está en lugares que uno nunca se imagina. Y tratamos de poner en curso las mejores prácticas de trabajo para poder sacar una empresa totalmente remota adelante. Muchas de estas se basan en disciplina, en honrar el tiempo de la gente, esto quiere decir hacer reuniones de 30 minutos, no llegar tarde, no terminar las reuniones tarde, ensamblar los canales de comunicación adecuados, enseñarle a la gente a comunicarse adecuadamente, porque cuando tú tienes todo eso en la ecuación y lo mezclas con unos objetivos bien puestos, no hay cosa que uno no pueda lograr. El problema es que la mayoría de personas se enfoca en el resultado final. Quiero escalar el Everest, quiero llegar allá arriba, pero no se den cuenta que muchas veces ese resultado no depende de uno. El universo hay veces decide por uno. Lo que uno sí controla es cada paso que uno da hacia llegar al Everest. Y eso fue lo que hicimos. Controlemos cada paso, el input. No puedo controlar si voy a vender millones de dólares este mes, pero sí puedo controlar cuántas llamadas voy a hacer o qué acciones voy a tomar. Bueno, sin duda, cuando te escucho, escucho a un hombre emprendedor con cierto recorrido, pero también hay una persona con una formación integral. Y es que eres escritor, músico, sacas tiempo para el tema espiritual. ¿Cómo logras encontrar ese equilibrio y cómo logras que esa parte tuya se pueda impactar en tus negocios y tus emprendimientos? Qué bueno que tocas ese punto porque todos tenemos las mismas 24 horas del día. La gente a veces me dice haces muchísimas cosas. ¿Cómo haces para estar en tantas cosas al tiempo? Y realmente no es que yo esté en muchísimas cosas al tiempo, sino que logro organizar mi tiempo muy bien y ser muy eficiente. De hecho, uno de los libros que escribí, el último, se llama Hábitos Poderosos y es cómo ser más eficiente y productivo en esta época de la hiperaceleración informática. Y todo parte de qué hábitos decidimos tener y cómo nos organizamos en el día a día. Si esto se le transmite a la compañía, es algo muy valioso porque quiere decir que si se organizan bien, van a tener tiempo para sus vidas normales si se organizan bien en el trabajo. Y esta sensación de libertad es muy refrescante. Yo siempre trato de estar haciendo cosas diversas porque una de las cosas más importantes para mantenerse creativo es poder estar en diferentes cosas y tener diferentes perspectivas. ¿Por qué soy músico? Porque aparte de que me gusta, el proceso de componer, producir, grabar, mezclar y masterizar una canción es muy parecido a emprender. Cuando uno se sienta a componer una canción, hay veces me siento con la guitarra y no me sale nada y digo esto está saliendo una porquería, va a sonar muy mal. El mismo discurso que uno se cuenta a sí mismo cuando está construyendo una compañía. Esto no va a funcionar, no, esto se ve horrible, no es lo que yo quiero, no es lo que me sueño. Pero uno no se da cuenta que si uno se abstrae un poco, se va dando cuenta que es un proceso creativo, un proceso artístico, que es desordenado, es sucio al interior, pero que cuando uno lo mira, hay una gran obra de arte que se está creando. Crear música me acuerda de eso muchísimo y me trae de vuelta al presente que está bien que todo se vea desordenado, está bien que la sinfonía no suene afinada, está bien que las voces no sean las que quieran. Estamos creando, estamos proponiendo, ideando y cuando yo grabo una canción, mi esposa me dice oye, parece que estuvieran matando un gato en ese cuarto en el que estás y yo le digo, claro, porque estoy probando diferentes voces, diferentes melodías, diferentes armonías y es lo mismo que uno hace en una compañía. Entonces, todo este tema interdisciplinario, lo mismo escribiendo un libro, pasa exactamente lo mismo. Cuando me senté a escribir el libro, uno escribe el primer capítulo y dice, me dan ganas de botar esto a la caneca, esto no sirve para nada, pero le enseña a uno cosas muy valiosas. Primero, empezar con lo que uno tenga y no parar. Cuando uno escribe un capítulo de un libro, la técnica más importante para no sufrir lo que se llama el bloqueo de autor es comenzar a escribir. Así salga feo. Escribir, 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 escribir. Una vez uno siente ese avance, puede volver y releer y comenzar a reestructurar o reescribir. Mucha gente se bloquea porque intenta escribir y editar al tiempo. Es como componer y producir al tiempo y es como pretender crear una compañía y ser rentable al tiempo y ser lo máximo al tiempo. Hay todo un tema de orden y progreso de las cosas que se debe seguir. Por eso me gusta ser interdisciplinario. Ok, súper linda esa reflexión que haces y finalmente es una invitación a que aceptemos y valoremos el proceso con todos sus aciertos y desaciertos que al final podemos ver esa obra que vamos construyendo. En el tiempo que hemos estado acá en las Medias del Dragón, hemos tenido distintos invitados que han emprendido solos, han emprendido en equipos, otros han emprendido con sus esposas. Tú tuviste la oportunidad de emprender solo, que es difícil. Luego emprender y traer a alguien a complementarte, que también debe ser súper retador. Y al final emprender con un equipo multidisciplinario. Y acá ya quisiera que nos contaras cuando ya este negocio empieza a crecer y tienen que apalancar ese crecimiento y llegan unos inversionistas. ¿Qué tal te ha ido con esa otra cara de tener y manejar unos inversionistas? Me encanta. A mí me encanta tener inversionistas porque te obliga a tener orden. Orden en las cosas y cómo las presentas. Ese accountability, cómo presentas resultados. Siento que cuando uno no tiene esos inversionistas, pierde esa formalidad porque no tiene que rendirle cuentas a nadie. Los emprendedores siempre sueñan con no tener un jefe. Pero es que de hecho no tener un jefe es malo también porque uno pierde ese norte o esa disciplina de tener que mostrar algún progreso, mostrar algunos resultados. Entonces, tener inversionistas es lo mejor que a mí me ha podido pasar porque me da esa disciplina de poder mostrar el progreso y poder decirles empezamos acá, ahora vamos acá, esto va bien, esto va mal. Y me ayuda a conservar esa sanidad mental porque cuando uno está totalmente solo y no tiene que entregar esos resultados, puede comenzar a creerse cuentos que no son o meterse en historias que no son, para bien o para mal. Uno puede convencerse, no, esto está mal, esto no funciona, darse durísimo y en verdad las cosas no van tan mal. Hay veces los inversionistas le dicen a uno, hey, no se dé tan duro, vamos bien, los resultados están ahí, no hemos llegado, tranquilo que eso le pasa a 50 empresas más. Cuando uno está solo, la mente le juega en contra durísimo porque entonces uno cree que a nadie más le pasa. Para ser exitoso emprendiendo hay que mantener la mente sana y mantener la mente sana es calibrar muy bien qué historias me estoy contando, cómo me estoy hablando a mí mismo, porque eso después se traduce en cómo le hablo al equipo, qué le transmito a mis clientes, qué le transmito a mis inversionistas. Ok, otra reflexión importantísima es trabajar en eso, en la salud mental y en el equilibrio en la vida frente sobre todo a los emprendedores que tienen tantos roles y que tienen tantas personas a cargos, eso definitivamente nos va a ayudar en el camino de construcción de compañía. Para finalizar, me gustaría que tú que estás en este mundo del trabajo remoto, me contaras cómo ves en este momento el panorama del empleo y por qué las empresas pueden encontrar en ti un aliado para mantener su crecimiento. Hay dos grupos de personal en el mundo y siempre los va a ver, los que dicen todo se está yendo al carajo y los que dicen todavía hay oportunidad. Y hay un montón de gente que se dedica a buscarle el pero a las cosas y la traba y decir es que la política, es que la economía, no hay oportunidades, etcétera, etcétera. Yo soy más de la escuela de no victimizarse, lo que uno haga no depende de un ente externo, sino del trabajo que uno decida meterle a las cosas. ¿Y a qué voy con esto? Oportunidades laborales hoy hay más que nunca. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los colombianos, ¿qué gran limitación hay? Inglés, saber inglés. Porque si supieran inglés y estudiaran inglés, podrían acceder a trabajos internacionales que pagan en dólares y gente que está dispuesta a pagar muy bien por gente que sea muy talentosa, como es el caso de Latinoamérica, hay gente muy talentosa pero que no sabe comunicarse en inglés y eso le cierra las puertas. Entonces, la puerta está ahí y hay gente que la quiere cruzar y hay gente que no, pero el panorama está dado de una manera perfecta para que las empresas que están en economías fuertes contraten talento excepcional en Latinoamérica a una fracción del costo pero igual en una moneda muy fuerte que le representa un cambio de vida y de calidad de vida a las personas. A eso es lo que yo me estoy dedicando en este momento porque las empresas están buscando ese talento calificado en economías emergentes a través de un top pueden contratarlas y un top le permite a estas personas mantener esos recursos que generan en monedas fuertes dándoles mayor bienestar y elevando su calidad de vida. Creo que es un momento muy especial para la humanidad y hay que aprovecharlo y en vez de sentarse a quejarse sobre la economía o el régimen político más bien hay que sentarse a estudiar inglés el idioma del mundo abrirse las oportunidades comenzar a estudiar educarse a ver si podemos abrir esas puertas romper las barreras y de verdad ser ciudadanos del mundo. Bueno muchísimas gracias por aceptar esta invitación tú sabes que Finactiva es tu casa te seguimos muy muy de cerca nos alegra todos los triunfos tus libros súper recomendado para todos los libros de Julián los pueden encontrar en todas las librerías de Colombia pero también están en las librerías online en Kindle en Google Play lo pueden encontrar en cualquier lado si lo buscan pueden buscar La estupidez colectiva o Hábitos poderosos es el título de los dos bueno y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo no se olviden que acá tienen la oportunidad de encontrar historias fabulosas que les servirán de inspiración no se olviden de seguirnos en Las Medias del Dragón ¡Gracias!